Hola clase, me llamo Samantha. Yo soy simpática y morena y trabajadora. Me gusta jugar fútbol y ver películas, pero no me gusta nadar o correr. No tengo muchas clases porque es el verano. Tengo la clase de español y la clase de comunicación, pero en la universidad mi especialización es psicología. En las clases hacen mucho tarea. Mi familia son simpáticos. Tengo dos hermanos y dos hermanas. El nombre de mi madre es Kathy. Ella es baja y morena. Ella trabaja con niños. Tiene cuarenta y uno años. Ella le gusta leer. Mi hermano tiene cuatro años. Ella es bajo y simpático. El nombre de mi hermano es Beaver. Beaver le gusta videojuegos, dibujar y jugar fútbol. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Le gusta fútbol? ¿Le gusta la clase de español? Mucho gusto clase. Gracias para una clase buena. Adiós.